Tenemos siempre un sistema de alta presión que está afectando el territorio de Centroamérica. Esto está generando condensación o posibilidades de deformaciones de nubes y que estarán afectando bastante nuestro territorio. Desde el día de ayer estamos teniendo algunas posibles precipitaciones que se han estado generando desde la zona sureste de Nicaragua hacia la zona del territorio nacional. Actualmente, pues estas son las condiciones. Mantenemos circulación de vientos del oeste hacia el este, donde estamos teniendo acceso a bastante formación de humedad en la atmósfera superior y estamos teniendo formaciones de algunas posibles lluvias que se van a estar presentando en el transcurso de horas de la tarde. Estas son las imágenes satélite en este momento, donde tenemos circulaciones de bastante humedad y esto va a ocasionarnos que para en horas de la tarde tengamos posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica, principalmente en las zonas de Occidente, en las zonas de Lajote, de Juigalpa, del Tortuguero, Nueva Guinea, en las zonas del norte también Estelí, Ginoteca, Matagalpa, Buaco, Chontales y la zona también de Managua y la zona de Ginotepe y Rivas. Estas condiciones se van a estar generando durante el transcurso de la tarde y para el día de mañana, pues mantendremos condiciones también siempre de posibilidades de lluvias que se puedan estar presentando. Esto es para las 5 de la tarde del día de hoy viernes. Para las 7 de la noche vemos lluvias con tormenta fuerte en la zona de Estelí, que se va a estar presentando ya para en horas de la noche en la zona del norte. Hay que tener mucho cuidado con estas posibles descargas eléctricas que se puedan estar generando durante el transcurso de esta noche. Para el día de mañana, pues mantenemos siempre lluvias que va a estar afectando la zona del Caribe, afectando también dentro del territorio durante todo el transcurso del día y en horas de la tarde hacia la zona del Pacífico, lluvias con tormenta eléctrica que podrán estar afectando el día sábado. Mientras que el día domingo, pues mantendremos en horas de la mañana un poco despejado al amanecer, pero mantendremos que en el transcurso ya del mediodía hacia en horas de la tarde, algunas llovinas y lluvias fuertes que se van a estar generando en la zona del Triángulo Minero y la parte del Caribe central y la zona del centro de Nicaragua con tendencia a que se podrá ir extendiendo durante el transcurso en horas de la tarde hacia el resto del territorio con posibilidades de lluvias también que podríamos estar afectándonos durante el transcurso del día domingo. Así están pues estas condiciones. Mucho gusto y saludable. Les habló Agustín Moreira desde el Observatorio de Fenómenos Naturales de Ofenas. Deseándoles a ustedes un feliz viernes y también esperando que tengan mucho cuidado con las descargas eléctricas que van a estarse generando que son muy peligrosas. Muy buenos días.